EPCR Romero, pues bien, con toda esta banda que siempre hemos jugado juntos, pues a darle un reto a la final. Que se la pasen bien toda la banda y que siga, fue mi pasión, les deseamos una buena, feliz navidad. Gracias. Grandes talentos. Una a cero, señoras. Ahí está, que es mi pasión. Ahí vemos al bochito con el número 7, ya la pidió. Y pues hicieron la jugada, hicieron la jugada, esos muchachos. La invitación, amigos. Ahí tenemos al buen Tava. Vengo que se reventaron aquí. Eso, Toñito, lo que te enseñé. Venga, Toñito. ¡Es lo peor, hijo de la vida! ¡Es lo peor, hijo de la vida! El huevo, el buen bocho. Sin falta, sin falta estaba perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos al descanso. Y así suena, desde Puebla, Yair Mendoza. Y así suena, desde Puebla, Yair Mendoza. 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 Llevo al buen Fidel, mucho material, de buen agrado y entretenido. Llevo al buen Fidel, mucho material, de buen agrado y entretenido. Llevo al buen Fidel. Las instalaciones, si pueden ver, tenemos instalaciones nuevas, es un lugar muy ameno. Quien guste puede seguirnos ahí en páginas, en redes sociales, aparecemos como Cholula Street. Y nuestro número para informes es el 2223-354732. Ahí con gusto los atenderemos.